¿Qué es el CGAF? Estamos en el curso especializado sobre la perspectiva de género en investigación de delitos con armas de fuego, también conocido como CGAF. Esta fue la primera edición presencial del curso CGAF. Duró dos días, dos jornadas completas. Tal como le indica su nombre, el CGAF es un curso especializado dirigido a profesionales, con responsabilidades en el manejo del lugar de la investigación de delitos cometidos con armas de fuego y municiones. Y en el procesamiento de estos como elementos de prueba. Este curso contribuye a sensibilizar a los participantes sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la investigación criminalística, en especial en los delitos cometidos con armas de fuego y municiones. Y viene a fortalecer los conocimientos técnicos aplicables al método científico de la investigación criminalística. También a la cooperación interinstitucional en estos ámbitos. Lo primero es fortalecer las capacidades de nuestro personal que investiga en las escenas del crimen, especialmente en hechos de delitos de género con armas de fuego. Ante el avance de estos crímenes, necesitamos fortalecer esas capacidades en el personal. La investigación criminalística consideramos importante porque nos permite ver la escena sin estereotipos en las escenas del crimen, sino hacer un trabajo adecuado, limpio. Entonces, este personal ya va a salir con otra mentalidad y va a desarrollar un trabajo frutífero, pudiendo llegar a establecer la verdad de los hechos. La investigación no queda en el vacío, sino que este ministerio llega a establecer la responsabilidad de las personas y apoya al Poder Judicial como al Ministerio Público en encontrar los indicios y evidencias para estos hechos. Soy el general de la Policía Nacional, Luis Miguel Gamarra Chávar, director de criminalística de la Policía Nacional de Perú. El curso me pareció sumamente productivo, provechoso, toda vez de que contribuye a sensibilizar y concientizar de la importancia de la perspectiva de género en el trabajo criminalístico que efectuamos los peritos de la Policía Nacional de Perú. Lo aprendido nos ayudará para aplicar los conocimientos adquiridos a fin de ampliar el panorama de las escenas de crimen en el momento de su análisis, recojo de evidencia y la formulación de hipótesis dentro de la perspectiva de género. Es sumamente importante, toda vez de que vemos con preocupación que la violencia armada contra la mujer es un fenómeno que se está extendiendo no solamente a nivel de la región, sino sobre todo con mayor incidencia en nuestro país. Es una medida que la Policía Nacional de Perú deba incluir dentro de sus programas académicos la perspectiva de género en aspectos teóricos y prácticos que nos ayudarán a acabar la impunidad de estos ilícitos.